En el tratamiento de Olancho nos informa nuestro compañero Nimrod, Jonathan Rubí. En este informe especial, el joven Faustino Mejía tomó la decisión de quitarse la vida. Se infirió un disparo en la cabeza a sus familiares en un intento por salvarle la vida. Lo han trasladado a un centro de atención médica, pero lastimosamente ha perdido la vida Faustino Mejía. Se ha quitado la vida de un impacto de bala en su cabeza. Pero continuamos con más información a través de Hable como habla y qué ocurre en el mundo. Susan Torres, buenas noches.